¡Muy buenas gente! ¡Bienvenidos al canal de Nairu! ¿Qué tal, qué tal? Pues estamos aquí en el sexto capítulo de Diablo 3 Y ya sé que dije... Ya sé que dije que a lo mejor la iba a cancelar Pero bueno, voy a esperar un capítulo o dos más Para ver si la gente la quiere ver o eso, ¿no? Y bueno, os acordáis que en el capítulo 5 estaba con Bullrock Con un suscriptor grabando Y llegamos al final del acto 1 Como habéis podido ver esa cinematográfica exquisita de Blizzard Y bueno, vamos a continuar con el principio del acto 2 Que como veis tiene un colorido súper guapo Desértico, de Arabia, ¿no? Con arquitectura árabe y tal, ¿no? Vamos a continuar la historia Observa, Caldeum, la joya de Oriente El tío de Carla adoraba No le gustaría verla bajo el influjo de Belial Señor de la mentira Huelo su corrupción en el aire Separémonos Vosotros buscad a Belial Vale, vea el zoco de Caldeum Vamos allá, pues En esta ocasión nos acompaña Elía y Tirael Que como ya sabemos, Tirael es el ángel Y vamos a ver qué nos cuenta Habla con Ashiara Vamos a ver Guardia ¿De dónde son estos refugiados? No soy una guardia Soy Ashiara Comandante de los Lobos de Hierro Los hemos salvado del aquelarre de Magda Que aún sigue sembrando el caos por el desierto Es mi enemiga Los dioses me han conducido hasta ti ¿Dónde está Magda? Se dirige a Alcarnos Pero ha cortado el camino tras ella Afortunadamente hay otra ruta A través de la avanzada de Casino Pues bueno, parece que Para cazar al jefe de Magda Que es Belial Tenemos que darle caza A Magda, ¿no? Vamos a ver Que está aquí Elía Tirael y yo hemos descubierto Que mientras los Lobos de Hierro Luchaban contra Magda El emperador ordenó A la guardia imperial Que prohibiera la entrada a la ciudad Sospecho que enviaron A los Lobos de Hierro a la muerte Belial ha movido pieza Debemos entrar en la ciudad Cuando era niña Esperaba callar Mientras el tío Decar estudiaba Puedo entrar por las cloacas Bien Investiga mientras yo doy caza a Magda Ten cuidado Alcarnos parece una trampa de Magda Bien Bien, pues aquí Hemos visto que Tanto Tirael Tanto Tirael como Lía Se van Se van por las cloacas A explorar Y nosotros tenemos que Dar caza a Magda Tenemos que dar caza a Magda Atraviesa el cañón hendido Y aquí vamos a desbloquear Una nueva ayudante En este caso la hechicera Cuidado viajera Los cultores vigilan Los caminos del desierto Y matarán a todo el que pase Eso me ahorraría Tener que buscarlos Entonces no vayas sola Te acompañaré Pues acompáñame Baja Vale ¿Os acordáis del canalla? Hay ilusiones Ojo, que pesada esta tira Algunos las llaman espejismos Pero yo sé lo que son Magia oscura La vela la magia oscura Cállate ya Te llevarán a la muerte Te quiero hablar Vale Joder Ahora soy yo Pero no temo la magia De los cultores Vale Sus trampas son evidentes Muy bien ¿Os acordáis del canalla Y del templario ¿No? Que Que nos acompañaban En el acto 1 Pues esta Nos acompañará En el acto 2 Si queremos ¿No? Vamos a luchar Que ya Tengo ganas Ven tú Ahí está ¿Veis que El acto 2 Tiene mucho más colorido? Se ve bien El suelo La luz Se ve muy bien Incluso un poco Vamos a ver Si puedo bajarle El gama No, está bien Vale Así bien Vamos a luchar Hola Mosquitos Toma, toma Oh, veo Por lo terriblemente Venenoso En el reino oriental De Kejistán Oí rumores Acerca de unos guerreros Tatarun Llamados cruzados A ver por culo Aunque los nativos Se mostraban reticentes No tengo suficiente espíritu Hace 200 años Cuando Rakis Condujo a su ejército De paladines Al oeste Los cruzados Se fueron al este Con una misión Muy distinta Vale Está medio muerta Vamos a pasar rápido A ver si Podemos pasar rápido Porque esto es un coñazo ¿Quién? El camino está cortado No deberías haber venido Los demonios Ruedan tus manos Cállate Toma Buen gol Necesito espíritu Genial A ver ¿Qué nos dice Asheara? Hay Asheara La hechicera ¿Por qué estabas Al corriente de la emboscada? Soy una hechicera La magia Y las ilusiones No tienen secretos Para mí Me llamo Irena Bonito nombre Irena Gracias Irena Pero creo que no me cuentas La verdad Sobre tu presencia Aquí Yo Yo también busco a alguien Pero permite Que te despeje el camino Gracias Irena Bonito nombre Tiene Tiene Irena ¿No? Me gusta Este nombre Hostia Parece que nos Que nos hacen Una Una emboscada ¿No? Vale Vamos allí Pues Correcto Ya está Vamos a ver Estos que dice De no ser posible Hoy los lacunis Se habrían dado Un festín Me dirijo Alcarnos A ver que nos cuenta ¿Encontraré más lacunis Por el camino? Aún peor Los cultores Ocultan el puente Del cañón negro Con su magia Desde dos escondites En el desierto Vale Vale Interrumpe el ritual Del conca de secleto Y interrumpe el ritual Del altar oculto Vale Ahora hay que encontrar Dos sótanos Que los cultores Están Aquí hay otra ilusión Que los cultores Están Las huellas Pero es un hechizo débil Fácil de contrarrestar Vamos Si seguimos las huellas Los encontraremos Y detendremos los rituales Seguiré buscando Restos de su magia Correcto Vamos a ver Que creo que estaba aquí La primera Aquí está Vamos aquí Tenemos Tenemos que Interrumpir el ritual Para que la ilusión Se despeje Vamos allá Os tomas Pa' tu casa Vale Dale duro Dale duro Dale duro Necesito espíritu Debería haber otro ritual En un sótano Este de aquí Vale Ya vamos Han Han torturado A mi pobre marido Joder Joder Nosotros le vengaremos Lo siento tía A ver este que dice Te he vivido la vida Bendita seas Gracias hombre De nada Dios Que asco esto Oh Vale Ya vamos a ir de aquí Colega Bueno pues ya hemos Interrumpido un ritual Y nos queda Interrumpir el otro Para despejar El camino al Carnus Vamos allá pues A ver El otro ritual Si no me equivoco El otro ritual Estará por abajo Vamos a A pasar de estos Sintiéndolo mucho Vamos a pasar De todos los bichos Porque Ya sabéis Que si me tiro aquí Matando bichos Eh Tardo en hacer un capítulo Años Creo que está por aquí Vamos a ver Por aquí no está Me paseo Con todos los bichos No pasa nada ¿Está aquí? No aquí no está No Esto no es Vamos a ver Ah está aquí Está aquí Vale Vamos a Quita gordo Vamos a Interrumpir el otro Ritual Estos son duros Estos son duros Vamos a interrumpir Este ritual Vamos allá Correcto No tengo suficiente espíritu Hay más bichos Vamos a matarlo Sin problema Vale ya está Ve al puente Del cañón negro A ver Esto que dice Gracias De nada A ver Esto que dice No pasa nada Y os voy a dejar Escuchando este libro Porque es Bastante interesante Me siento reticente A la hora de escribir Sobre los siete señores Del infierno Ya que son los más poderosos Y el mero hecho De mencionar sus nombres Envenena el aire Los conforman Los demonios menores Belial Admodan Duriel Y Andariel Esto es historia ¿Eh gente? Y los de los mayores Mefisto Vaal Y Diablo Eh A Mefisto Y Vaal Los matamos En Diablo En Diablo 2 Eh En Diablo 3 Eh Derrotaremos A Azmodan Eh Belial Y por último Eh No os voy a contar nada Jaja Sorpresa Vamos a ver Vamos a ir al puente Del caño negro Ya van 10 minutos De gameplay Quedan 20 aún De sobra A ver Joder Vale por aquí arriba Se puede ir Vale perfecto Pasamos de estos ¿Por dónde? No Tengo que ir por aquí Voy a parar Y voy A matar a estos ¿Vale? Porque si no Me puedo Tirar años Para que me Persigan Uy Como pega la lava La lava La lava Pega Pero me curo Vámonos 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 Pum Pum Genial Vale Queda uno Mierda 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 Uy Vamos a pegar A este Notas Vale un azulito Lo recogemos Y vamos ya Por el camino Ve al puente Del cañón negro Vamos allá Anda ¿Quién eres? Habla con la hechicera Vamos allá No soy de Caldeum Aprendí estos hechizos Hace siglos Cuando fundaron la ciudad Mis hermanas Y yo juramos Servir a un hombre Muy poderoso Le llamábamos El profeta Nos instruyó Y nos indujo Un sueño mágico Para que despertáramos En esta era Debo impedir La invasión De los señores Del infierno Nuestro encuentro Es obra De los dioses Únete a mí Creo que serías Una poderosa aliada En esta cruzada Perfecto Pues ya hemos Hecho la misión De Uy Que arma ¿No? Esto Ya hemos hecho La misión De la hechicera A ver Hostia Esta Esta Nos da más Esto Nos da más daño Pues me la voy A poner Por esta Vale Ya hemos hecho La misión De la hechicera Y la podemos Ir a buscar A A la avanzada De Casim La podemos Ir a buscar A A la ciudad Pero En este caso Iremos solos ¿No? Yo tengo El teleport A la ciudad Ya puedo ir A la ciudad Cuando yo quiera Pero vamos A seguir el capítulo Que pone Uy Un cadáver Vale Que pone Encuentro La avanzada De Casim Voy a seguir El camino Principal Que seguramente Estará Lleno de mierda O sea De De bichos Vale Esto está cortado Tendré que atravesar La avanzada De Casim Al oeste Tendremos que atravesar La avanzada Por otro lado Por aquí No Parece ser Que por aquí Por aquí Podemos atravesar La avanzada Sí, correcto Por aquí Por aquí Podemos atravesar Vamos allá Correctísimo Por aquí Podemos Y creo que Y creo que Me va a dar tiempo A Derrotar a Magda Creo que Llevo 14 minutos De gameplay Y si sigo así Posiblemente Pueda Posiblemente Pueda Sí, sí, sí Sí Me va A dar tiempo Sí, correcto Es lo que tiene Saltarse los bichos Que Que el juego va Más rápido Vamos allá Misión Habla con Con el teniente Bakke Vamos allá A ver que dice Me dirijo al Carnus Abre la puerta Estás loca Pero si tantas ganas Tienes de correr En busca de la muerte Habla con el capitán David En el centro de mando Vale David Y en la llave de la puerta Vale Vamos a En cuenta En el centro de mando Vamos aquí Vamos a ver Aquí estás Hostia Magda Entregada a mí Como sacrificio Hola Magda Un regalo De Lord Belial Tú eres el sacrificio Magda Belial te ha usado Como cebo Para alejarme De su conjura En Caldeum No Él nunca me traicionaría Bueno pues Nos ha tendido Una trampa Magda Pero no importa Al matar a Caim Sellaste tu destino Como ha explicado 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 Nairu O sea Yo El monje Belial es el señor De la mentira Por lo tanto Todos Todas Sus acciones Van a ser Traiciones Y mentiras Trampas Trampas rastreras ¿No? Y Ha tomado Esta avanzada Magda Así que Vamos a A matar A los bichos De aquí Toma Toma Vamos Uy Invisibles Perfecto ¿No? Aquí está Un demonio Ya está Habla con el capitán David De la avanzada De Caim Corre ¿Ha llegado Magda A Alcarnos? Si He oído rumores De una masacre Indescriptible Abre la puerta Pondre fin A la maldad de Magda Nos quedan aún 15 minutos Y vamos a Matar a Magda Si, si Me va a dar tiempo yo creo A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Interesante, ¿no? Si, pero Vamos a cambiar No tengo suficiente espíritu Y bien Vamos a darnos prisa Quedan Quedan 15 minutos De gameplay Esto es una misión secundaria No la Vamos a hacer Quedan 15 minutos De gameplay A ver si A ver si nos da tiempo A A derrotar a Magda Que ya está cerquita Y así Finiquitamos el primer capítulo Del acto 1 Ya Rapidito Que me sé muy bien el camino Porque esto Me lo tengo súper Me lo tengo súper conocido Esto Y la verdad es que Es lo que tiene, ¿no? Saltarte Todos los bichos Que ya sabes El camino Aquí Vamos a parar aquí Porque hay Un miniboss Uy, cuidado Necesito espíritu Aquí hay Un miniboss Vamos a ver Si lo Podemos matar Ya está Ha costado, ¿eh? Un poquito Vamos a Vaciar un poco Bueno Luego Vaciaré la La mochila Vale Ya estamos en Alcarnos Encuentra la guarida De la bruja En Alcarnos Vale Pues vamos ahí Un ritual Vamos a Me falta espíritu Vamos a El ritual este Que grande La voz de Benji Vamos a liberar A los prisioneros Para este Vale Vale Aquí hay Prisioneros Vamos A liberarlos Y aquí hay Azules Que son como Minibosses, ¿no? Vamos a ver Si Si podemos Matarlos rápido Si, si Caen rápido Estos Caen rápido Ya está Vamos a intentar Liberar más prisioneros A ver Aquí que hay Uy, espera A matar a estos Vamos a ver Aquí que hay Sotaro de Alcarnos Bichos ¿No? A secas Hostia Bueno, hay poquito Vamos A matarlos Fácilmente Un golpe Me falta espíritu Vamos a ayudar A nuestros Birro Y vamos A liberar A los A los prisioneros Gracias Eres libre Sí, corre Corre de aquí Corre de aquí Porque Vamos Corre de aquí Chaval Y nos queda Un prisionero Que es este de aquí Ya está Pues vale Vamos arriba 19 minutitos De gameplay Vamos Vamos ya Vamos ya A encontrar a Magda Que está aquí Vamos a ver Me pides Lo imposible Está aquí Magda Vamos a saltarnos Todos los bichos Vamos a entrar Y bien Vamos a Vamos a Aquí está Magda Que viene a ser Como el rey esqueleto Del acto 1 ¿No? Eh Para informaros Cada acto Tiene Tiene jefes Y un jefe final En el caso Del acto 1 El jefe Sería El rey esqueleto Y el jefe final Sería El carnicero ¿No? Y aquí En el acto 2 Tendremos Dos jefes Que uno Es Magda Que está aquí Otro Que no os voy a decir Y el jefe final Que tampoco os voy A decir el nombre Para no Spoilearos Vamos allá Vamos allá A luchar Contra Magda Hola No importa Mientras me perseguías La guardia imperial De Belial Capturó A tu querida bruja Alía Pronto su poder Pertenecerá al amo Vamos a Matar a Magda Vamos allá Es facilita Vamos allá Magda Muere Ven aquí Ven aquí Magda Ven aquí Ven aquí Es facilita Pero invoca 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 bichos Marta Está muerta Allá Vamos Vamos allá Uy 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 Cuidado Cuidado con mi vida Cuidado con mi vida Que no es fácil Del todo Esto Cuidado con mi vida Vamos a cularnos Vale Vamos a Enchufarle otra vez Ahí está Magda Vamos a Promata Genial Genial Ya está Ya está Casi muerta Vamos A petar a este Ya está Muerta Magda Vamos a ver Vamos a ver si Cuidado Cuidado Nairu Cuidado Que hay mucho bicho aquí Vamos a matar a Magda Que está casi muerta Ya está Murió Magda De Carcay Murió Magda Hemos conseguido A ver Voy a hacer hueco Para la mochila Vamos a aclarar esto Vale Vamos a coger esto No puedo llevar más No puedo llevar más Me cago en todo Vamos a hacer hueco Aquí Supongo que Esto sí Vamos a cogerlo Cargo con demasiado Vale Ahora sí Pues bueno gente Hemos matado a Magda En el minuto 22 Y vamos al campamento secreto Vuelvo a la ciudad Y dejaremos aquí El capitulito de hoy Para no Bueno Hombre Hay vídeo Vamos a verlo Su último suspiro Magda Juro que su amo El señor demonio Pelial Dominaría Nuestro mundo No permitiré Que eso ocurra Mientras yo siga viva Hola Nairu Que chula eres Pues bueno Ya estamos A la ciudad Tenemos aquí Tenemos aquí Nueva misión De parte De Tirael Y bueno Vamos a parar Aquí el capítulo 23 minutos Y medio De gameplay Mejor así Que no media hora Y bueno Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Suscribiros Comentar Darle a like Esas cosas Para ser el primer capítulo Del acto 2 Hemos avanzado mucho En la historia Yo creo que El acto 2 Lo podremos finiquitar Si vamos tan rápido Como hoy Pasando de De bichos y tal Podremos finiquitarlo En el capítulo En el capítulo 10 Yo creo que Yo creo que El acto 2 Estará finiquitado Aunque si es cierto Que el acto 2 Es el más largo De los cuatro Y bueno A ver si lo hacemos rápido Un saludo gente Hasta la próxima